Muy bien, continuamos en el juego capi... siguiente capitulo Listo, comenzamos Les mostramos el capitulo de trilogui, zombie army trilogui, buenisimo juego de verdad Ok, vamos Ok Ok Bueno, tengo dos hechas Destrujado eh Bien Bien Por acá eh no? Si por acá Es por aquí Vamos de frente Bien Bien spectacular Bien Retro Bien Retro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ok 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 Buen, Buen Ok, ¿para dónde? ¿Dónde está el teléfono? Ok, me regreso. Nunca regresan, eh. Bueno, me voy a regresar, creo. Vamos a seguir pasando. Ahí lo vi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Aló? ¿Aló? ¡No, no, 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 no! Bien, vamos a matarlo. Ok. Ok. Listo. ¿De ahora qué? Refugio. Oh man. Bien. Escucho pasos de sombra y metralleta. Bien. 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 ¡Está muerto! ¡Ay por fin, la murió! No lo estoy entiendo ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Listo. Ok, aquí, ah, así era. Vamos a seguir adelante. Ya que, bueno, no sé tanto el juego, pero vamos a ir descubriendo. Buenísimo. Vamos a seguir adelante. Ok. Bien, bueno. Bien, bien. Ok, cayó, ¿no? Bien. ah ok empezamos Listo. Listo. ¡Suscríbete al canal! Ok ¿Para acá? ¿A qué descubrir? ¡Suscríbete al canal! Wembley PP de Wembley nos ha dado No estoy en lleno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a recargar rápido Muy bien ¿Y esto? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás aquí? ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! Ok Uh, es la pelada, ¿verdad? Buena Voy a recargarlo más rápido Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien perfecto objetivo completada, perfecto vaya refugio hola ok me voy refugio, ahi esta que fue tan bien fundada, si el Führer todavía está en posesión de los otros reliquios, tal vez todavía tendremos la oportunidad de revertir este sueño ok, vamos a ver la farmá ok, vamos a ver vamos a ver vamos a ver la oportunidad listo 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 aquí está 2 ok ok, ok ok ok, ok 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 ¡Suscríbete! 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 Esto es muerto, vamo, vamo Pepe A ver Perfecto Perfecto Ok Bien Me voy disparando la cabeza Buena eh Vamos Vamos Perfecto Vamos Si el Fuehrer todavía está en posesión de las otras piezas reliquias, entonces quizás aún tenemos la oportunidad de revertir este... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien. Ahora sí, vamos a hacer el frente. Bien. Listo. Ahí está. Esta es la mejor parte. Vamos. Esta parte me complica. Sí. ¿Verdad? Sí. 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 eso es ¡Suscríbete! 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 Voy a ir para allá. Ah, no. ¡Suscríbete! 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 Wemble, perfecto Hay una munición en el Wembley Ok, vamos ¿Para dónde me tengo que ir? Por acá No Ok, Wembley ¿A dónde tengo que ir? ¿Por ahí? Ah, verdad Me tengo que irme al frente Bien Bien No podemos Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien Muy bien No 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 Bien Bien Tenemos otro Bien Perfecto chicos, vamos a la frente A ver si quedan acá si hay... No hay nada 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 Ok Perfecto Perfecto Bien 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 Quiero ¡Suscríbete! Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? motionsi contiene a a a y ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, vamos No puedo destruirlo esto Ah, ya sé, espera, 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 ya me... ya tengo una idea, ya me acordé, ya No puedo destruirlo Ahí está, ya está No puedo destruirlo Ahí está ¿Qué pasa? Ahí está y y y y y y y y Esto es que vamos a ser lleno. A ver si tengo una lepra. ¡Listo! 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 Por acá viene. Ya sé cómo hago. Por acá, ¿no? Ok. Vamos a hacer esto. Ok. Y luego. No sé si viene alguien. Ahí está. Perfecto. Ya tengo trampas. Activadas. Ok. 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 Listo, tengo que matarlo Listo Vamos a matar 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 Tomas Tomas y 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 donde está y 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 no tengo nada de esa parte pero y 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